Ministro con unción, con convicción, sin coderría para que se rompa a la música y para que se rompen la vocía Las sonras humildes que rumben a la música santa con los consumidores de los príncipes A vos, si se la saben, que se piensa la vocía Si se la saben, que a nadie de nosotros, a todo el espiritual A todo el espiritual, a todo el espiritual Es así, lo deben de cristianos en este lugar ¿Dónde están los cristianos en este lugar? ¡Eso es sube acá!